Hoy cumplimos 3 años en YouTube Y bueno, muchísimas gracias a todos por su apoyo en estos 3 años Estoy muy feliz porque no solo son 3 años, se van a venir muchísimos más Así que gracias a todas las personas que han estado desde un inicio o desde recién No importa, pero gracias por ser parte de esta familia Y por estos 3 años quiero hacerles una preguntita Abajo en los comentarios díganme cuál fue el que ustedes recuerden que fue el primer video que vieron mío Comenten, voy a estar leyendo sus comentarios y denle corazoncitos Ahora sí que empiece el video Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien El día de hoy les traigo un video súper pero súper pedido Que es mis seguidores eligen mi día en Instagram Que consiste básicamente en que yo voy a poner así como que varias encuestas Durante todo el día en Instagram Y ustedes van a decidir qué son las cosas que yo voy a hacer Así que me pareció una idea súper chévere Ya que así como que podemos relacionarnos Y ustedes pues dirán todo lo que yo hago Yo estoy a sus órdenes el día de hoy Y es un video muy especial ya que no lo grabé aquí en Lima Sino lo grabé en México Y me gustó muchísimo hacerlo Ya que México es de mis países favoritos Pero bueno, ahorita ya estoy en Lima Aquí en mi cuarto En mi hogar Para no hablar más Que empiece este video que está súper divertido Así que sigan viendo Hola a todos, acabo de despertar Y si así despierto tengo muchísimo sueño Pero igual ya tenemos que levantarnos Y la primera encuesta que puse en Instagram Es la de que me pongo hoy Ya le publiqué como hace cuatro minutos creo Voy a ir viendo como va yendo Y es entre estos dos outfits que ahorita les voy a mostrar Este y este Bueno, la mayoría quiso que me ponga esto Así que me lo voy a poner Bueno, ya me listé y me puse el outfit que todos escogieron Pero hay problemas para abrir la puerta de nuevo Porque no habría subido su celular En el cuarto Bueno, yo sí conseguí abrir la puerta Aquí haciendo las encuestas Estamos muy locurios Porque desde el hotel A las pirámides de suelo Una es como una hora de camino Y vamos, no sé, media hora Bueno, amigos Como también hace mucho calor Les hice una encuesta De qué gorra querían que use Porque yo tengo dos Una es la negra Que tiene el símbolo de Perú Y la otra es Una gorra verde militar Que dice Perú y el corazón La encuesta hasta ahora va ganando La gorra verde Bueno, yo quería la negra Porque es como que combina más Nooo Así, pero espera Tenemos que esperar como ocho minutos Hasta la paga en la verde Pero vamos a ver cómo termina eso Y bueno, la gorra que yo no sé Esta Bueno, esta bonita Igual me gusta Hoy vamos a comer Esto, el este puestito Porque no estamos olvidados de desayunar Esos que no me están por allá Pero dentro no hay nada para comer Así que tenemos que comer acá Y miren, esas quesadillas Son azules Mi mamá lo va a probar Y nos avisas Bueno, ya probé esto Que es quesadilla de pollo Y está muy rico Esto es de pollo Y de chicharrón Y pigo un poquito Pero igual está muy rico Ahora esto es agua de horchata Está muy rico Sabe como a soya Según nos dijo ayer la mamá de Jime Esto es agua como de arroz o así Bueno amigos Ya llegamos a las pirámides del sol y la luna Ahí hay una pirámide Exactamente no sé cuál es Pero ya llegamos al lugar Dice mi mamá que esta es la del sol Así que vamos a creerte Bueno estamos subiendo Es como subir a Machu Picchu Pero tengo miedo de caerme Llegamos solo al segundo piso Porque hay muchísimo más Amigos no soy tan valiente como para subir todo eso Y luego me va a dar miedo bajar Que miedo Bueno amigos los veo abajo Amigos Logré bajar todo Fue muy duro Porque no sé Las escaleras como que eran miras chiquitas Y como eran piedras Así tipo Machu Picchu Como que era súper difícil de bajar Y tenía miedo Y Gabriel que se agarraba de mí Y pensé que yo me iba a caer con ella No me agarré de ella Solo me agarré una vez Y fue cuando tú dijiste Hay que agarrarnos las manos Si pero luego me di cuenta Que era una mala idea Y dije no Lo peor era que al costado Me había una niñita Que parecía de 4 años Y lo bajaba así súper fácil Y yo que como lo haces Ahora ya salimos De las pirámides de Antiguacán Y pues estamos en un bus Porque vamos a la Básica De 4 años Bueno amigos Ahora estamos en el lugar Donde vamos a almorzar Y les acabo de poner una encuesta Así como Pechuga O Milanesa Así que estoy esperando Dame la milanesa Así que Aquí estamos Miren amigos Estamos en la Basílica de la Virgen de Guadalupe Ahí la pueden ver La mayoría quiso que vayamos a nos suedecer Así que estamos en camino Y luego les preguntamos De qué hacemos en el camino Si escuchar roast O dormir Así que la mayoría dijo roast Así que aquí vamos Lo dices tú Y lo soy yo Somos gomielas millonarias Un poco de cerebradas Ya sé Igual nos ves Miras de famoso Pero eres puro show Háblame claro Explotas tu sexualidad Por ofenderte Pero tu voz A mí me fastidió Llegamos Estamos impactadas Porque todas me dan y margen Han pasado como tres videos de ellas Y bueno ya estamos para entrar Las gemelas Hola Ay bro Son free Aquí casual Con mi amigo El rápido Uy Ahora estamos como algo de espejo Ah es que tienes que seguir Viendo el camino Uy Amigos Amigos Acabamos de salir Del museo de Sera Y pues hace muchísimo calor Y les subí una encuesta Si debería comprar Paletas O popcorn Y Vamos a ver Y el 91% Dijo que Compremos paletas Y el 9% Popcorn Así que Paletas Ahí vamos Bueno esta es mi hermana Comprado las paletas Yo ya compré Mi paleta de fresa Y Gabriela también Se compró de fresa Muestra tu paleta Gabriela Muestrala Bueno ya está sacando A ese señor que nos atendió Hola Chicos estamos en un gran dilema No sabemos si ir al hotel a descansar O Ir al cine Así que respondan la encuesta Bueno chicos Ya llegamos al cine Vamos a ver Proyecto Florida Que es una película Que no hemos visto Que sea estrenada En Perú Así que por eso La vamos a ver Pero Estamos a las 7 Y ahorita son las 5 y media Bueno aquí está Esta es la que vamos a ver Estamos en un poco Y bueno chicos Luego de ir al cine Me fui al hotel Y ya me fui a dormir Así que en realidad Este fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así no olviden regalarme un like Comentar aquí en los comentarios Que les pareció el video Suscribirse en el botoncito rojo de acá abajo Y activar la campanita de notificaciones Sin más que decir Nos vemos el domingo en un nuevo video Chao Los quiero